Música Estación Chel Canabacoa nos informa que se encuentra haciendo el 8 Petro Móvil El ejemplar marcado con el número 6 Sendero de Cerro Alto Es el hijo de Parajá de Tailandia En Gitana, La Joya Carlos Daniel Sánchez, propietario Rancho Cerro Alto Su criador, Wilson Males Su contador, para el número 6 Sendero de Cerro Alto Sábado 26 de septiembre En La Barranquita Acena te invita para su próxima competencia Competencia importante Pre-mundial Sábado 26 de septiembre Aquí, en las instalaciones De La Barranquita Te invita Acena Tú no te lo puedes Sábado 26 de septiembre 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 Desde que entró, hasta que salió la competencia, se ha mantenido así. Con la misma energía, con la misma seguridad, con la misma discusión y esa alegría y disposición para poder desplazarse dentro del paso fino, para el ejemplar número 6, la citación del primer puesto. Con el número 6, tendero, desde Roberto, Marajá, de Tailandia, en Gindal, a la joya. Carlos Daniel Sánchez, dueños ranchos.